No vendrá, no vendrá No vendrá, no vendrá No vendrá, no vendrá Pero realmente es inútil ponerse un taxi a esperar Por tiempo más que me espera El taxi nunca vendrá No vendrá, no vendrá Taxi nunca vendrá No vendrá, no vendrá Taxi nunca vendrá Taxi nunca vendrá Taxi nunca vendrá Taxi nunca vendrá Gracias.